nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y colaboradora en este espacio y el periódico El Punto Crítico. Gisela, muy buenas tardes, ¿Cómo has estado? Hola, Eduardo, muy buenas tardes aquí al auditorio, muy bien, gracias, y bueno, pues ya sabes, Oaxaca, con sus movilizaciones, y es que, pues hoy también hubo un pronunciamiento importante ahora del artista y activista social Francisco Toledo, este pintor juchiteco, quien reforzará a partir de hoy la campaña en contra del uso y consumo del maíz transgénico y todos los productos transgénicos. Él asegura que, bueno, pues es algo que, si bien no hay un estudio específico que determine el daño que ocasiona este, la utilización de estas semillas, pues dice que Oaxaca es cunero, o la cuna de varios tipos de maíz nativos, y que por esa razón, entre otras, está en contra de que se elimine este tipo de semillas. Así que, bueno, pues él va a empezar a reforzar esta campaña recopilando firmas para que se envíen al gobierno federal y que puedan ajustar las leyes de acuerdo al marco legal federal, pero para que se evite, se prohíba el uso de estos transgénicos. Y por otra parte, rápidamente comentarte que, bueno, pues los estudiantes y sobre todo los académicos del sindicato de trabajadores de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, por segundo día bloquean sus instalaciones, pero además trasladan su movilización y hacen bloqueos en las portas del palacio de gobierno. ¿Qué demandan, Gisela? Están básicamente revisando su contrato colectivo de trabajo, piden un aumento salarial importante del cien por ciento, y bueno, pues el horno no está para bollos, Eduardo, tú sabes que ahorita las arcas de cualquier estado están en un dilema, y entonces, bueno, pues aquí los trabajadores están exigiendo un aumento salarial importante. ¿Del cien por ciento, no? Sí, es mucho, claro, siempre dicen ellos que piden más para ver cuánto les dan, pero bueno, hoy se manifestaron nuevamente, ahora ya trasladan su manifestación al Zócalo, donde ahí mismo también se encontraron con otros trabajadores, estos de los llamados televachilleratos rurales, que también mediante una marcha y un plantón, pues piden una audiencia con el mandatario estatal en demanda de mayor presupuesto, y la restitución de sus directivos que aseguran los acosan, y pues hay denuncias, diversas acciones en contra de sus derechos laborales. Y finalmente, bueno, pues en estos momentos nos están informando de una manifestación también, pero en el Congreso del Estado, en donde trabajadores de base están cerrando las puertas del Congreso, está terminando la sesión ordinaria, en donde están cuarenta y dos legisladores reunidos, o pues esto básicamente es porque están en contra de que se abran plazas sin tomar en cuenta el sindicato, y porque aseguran no hay presupuesto para eso. Así que, así está el panorama en Oaxaca, vamos a ver cuántas horas estarán ahí más retenidos, tanto trabajadores como legisladores, en el municipio de San Raimundo, Jalpan, que es donde se está realizando esta otra movilización. Pues se le está completando al gobernador Alejandro Murat, ¿no? Parece que le están creciendo los enanos, también tengo entendido que han tomado las casetas de peaje en la autopista Oaxaca, Puebla. Esto, los normalistas también, Gisela. Sí, fíjate que también se sumaron estos jóvenes, los normalistas, ya ves que hemos estado dando seguimiento aquí en punto crítico de estas movilizaciones, pues ahora estos muchachos ya no bloquearon la carretera ciento noventa a la altura del Yepo, ahora se fueron nuevamente, pero la caseta de peaje les estaban dando pues acceso libre a los automovilistas, y pues sí, están creciendo las manifestaciones, a la que también pues llegaron hace apenas como dos horas, otras organizaciones de las llamadas indígenas, y están pidiendo también ahora vivienda en la Mixteca, en la cuenca del Papaluapan, y también pues en algunas de las regiones más recónditas del estado, pero bueno, pues son marchas que están ya otra vez llegando a la capital, y que pues están encontrando todos en el Zócalo. Ven que el agua llega a los aparejos y ni siquiera hacen por sacar un botecito, ¿no? Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, por la información y por tus comentarios. Gracias, Eduardo, muy buenas tardes. Un abrazo hasta Oaxaca.